¿Quién es el tipo ese con el que usted está aquí hoy? Ah, ¿por qué? ¿Está celoso o qué orden? ¿Celoso? No conozco. En mi vocabulario no existe esa palabra, celoso esa cosita. ¿Y no? Hay razón, no hay por qué estar celoso. Ahí donde lo ve, Javier, es un tipo que no es muy inteligente. Así que yo a él solo lo llamo cuando quiero satisfacer mis deseos más deliciosos, los más perversos. Porque ahí donde lo ve, a este descerebrado, es el mejor amante que yo he tenido en la vida. Incluso descubrí que yo soy multiorgásmica y lo descubrí con él, ¿qué tal? Así que sí, pues, la verdad no tenemos mucho en común, pero yo prefiero no hablar mucho con él, ¿no? Porque prefiero estar aullando de placer toda la noche.